Hola, 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 hola ¿Cómo estás? Ay, yo feliz de otra vez estar contigo Sí, me lo corté Ay, como, ay, sí te diste cuenta Gracias Sí, me hice unos cambios, la verdad Pero estoy feliz de estar otra vez contigo ¿Tú cómo estás? Bien Me da la verdad mucho gusto Y me da mucho gusto verte de nuevo Sí, ahora traigo mis uñas cortitas Pero estoy tratando de acostumbrarme Porque la verdad el tema de jugar con los peces Se me está complicando mucho Sí, pero oye, te traje algo y quiero que lo veas Yo sé que tú no puedes ir conmigo a nadar Pero mira Yo te traje esto Para que podamos jugar Y luego podamos abrir juntos ¡Suscríbete! 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 Pero bueno, ya no me voy a tardar y lo voy a abrir Estoy muy emocionada, la verdad Porque de verdad lo vi Y yo ya sabía que iba a venir aquí contigo Sí, Yasmin me dijo Sí, ella me dijo Entonces, pues yo vine ¡Wow! Esto está fabuloso ¡Qué padre está esto! Quiero que lo veas Este es la tapita, mira, mira Esto está padrísimo porque es un estuchito En donde puedes guardar literalmente todo Todo, 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 todas tus cositas Y la tapa del estuche Viene con las figuritas para poder hacer cada una Aquí hay un arco iris Este de acá Es como un pedacito de limoncito Una fresita Una zanahoria Y unas Son cirizas ¡Wow! ¡Ay no! ¡Huele esto! ¡Ay! No sabes cómo me encanta el olor del aplido Sí, mi papá la verdad siempre me regañaba Porque me la comía Pero es que yo pensaba que sabía Igual a cómo huele Pero Sabe horrible Sí Sabe espantoso Pero mira Vienen Cuatro plastilinas Viene este de acá Este de aquí por lo que tengo entendido Es como para apachurrarla Y este ¡Wow! Es como una jeringuita Mira Este es como una jeringuita Para poder meter todo y servirlo ¡Ay! ¡Qué emoción! Y vamos a hacer un heladito, ¿vale? Voy a agarrar este de acá Que es un vasito Y le vamos a poner una base de helado de vainilla Que va a ser esta plastilina de acá ¡Ay! ¡Qué emoción! Está padrísima ¡Ay! ¡Ay! Huele delicioso Mira, huele Huele súper, súper, súper rico ¡Ay! Me encanta Y le vamos a poner esta en todo, todo, todo nuestro vasito A ver Y lo voy a poner Acá, mira Esta va a ser la base de nuestro helado Y de qué sabor quieres Mira Puede ser sabor de naranja o de limón ¿Qué se te antoja? De limoncito ¡Va! Entonces, vamos a abrir esta verdecita Que es de limón Vamos a pensar que es de limón ¿Vale? Y vamos a agarrar muy, muy, muy bien todo esto Y lo que vamos a hacer es Como un churrito Porque lo vamos a meter A ver, en esta cosita de acá Sí, a ver Vamos a meterlo así Un churrito, un churrito, un churrito ¡Uy! ¡Qué emoción! Ya quiero apretarle para ver cómo sale Hay que hacer Ah, sí, mira Le vamos a quitar el excedente ¿Estás listo? A ver ¡Uy! ¡Guau! A ver Vamos A ponerle a nuestro Helado ¡Guau! Esto está Genial Está increíble ¡Guau! Mira Lo vamos ¡Ay! Como que no se quería cortar Pero ve esto Esto está padrísimo Ve Cómo le hace la textura Con esa jeringa Está increíble Y ahora A nuestro heladito Le vamos a hacer Una fresita Utilizando Este molde de acá Ahora Voy a utilizar Este Esta plastilina Color Rosita Vean Este color me gusta mucho De hecho Se parece mucho a mis uñas Y a mi labial Entre más La moldeamos Como que Más suavecita Y más fácil De trabajar Es Como que Se calienta Tantito Entre las manos Sí Ay lo bueno es que Aquí si hay buen clima Porque Híjole Ahorita he estado Súper Súper Frío En el mar Y He estado complicado La verdad Por eso preferí Venir a jugar contigo Mira Voy a agarrar Este pedacito De acá Y Voy a hacer Una bolita Así Y Lo voy a poner En la Fresita Y A ver Vamos a Apachurrarlo Todo súper bien Y Vamos a agarrar Nuestro rodillito Y Vamos a Apachurrar Para que Se Haga todo Bien A la medida Y Se Corte Todo Súper Bien A ver Hay que hacerlo Fuertecito Para que Las orillas Mira Es que casi no se ve Porque es del mismo color Pero Si Lo haces Así Se cortan Como que Las orillitas Y Mira Le voy a quitar El excedente Y Tarán Aquí está La La Fresita Que bonito Se la voy a poner Ahora A nuestro Heladito Mira Que bonito Así Se lo ponemos Aquí Y Así es Como Se ve Nuestro Heladito A ver ¿Quieres? A ver Pruébalo Y tú me dices ¿Está rico o no está rico? Está bueno Hoy Se ve bueno Pero Ahora Voy a guardar todo ¿Vale? Está padrísimo De verdad Que esto está Genial Voy a Regresar Todo A su lugar Porque ya se está Haciendo tarde Y ya me tengo Que ir Sí Pero Está fenomenal Mira Antes de irme Vamos a hacer Un limoncito Con esto Que sobró De Este pedacito Verde Y lo voy a Poner En toda Toda Esta Parte Para Que Veas Como Se ve El limoncito Ay Mira Esto está Padrísimo Solamente Hay que quitarle Como que Ay Hay que quitarle Las Orillitas Las orillitas Se las quitamos Muy 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 Bien Y Se las Se lo puedes Poner ahí O Ya sé Hacemos Una Naranguita De este Color Este es el Que nos Falta Vamos A abrir Este Naranguita Ay Wow Me gusta Mucho Este Color Está Muy Lindo Ya Se Mira Ya Tenemos La Hoy Ya Deshicimos La Fresa Pero No Importa Vamos A hacer Una Naranguita Voy A tomar Acá Y La Voy a Poner En Este Y Le Voy a Pasar El Rodillo Así Es que Con el rodillo Es Muchísimo Más Fácil La Verdad Ahí Está Vean Esto Está Increíble Voy A Quitarle Las Orillitas Mira Le Quitamos Estas Orillitas Y Y Ya Agarra Más Formita Y Así Es Como Queda Nuestra Rebanada De Naranja Y Se Lo Podemos Poner Igual Aquí Arribita Se Ve Muy Bonito La Verdad El Contraste De Estos Colorcitos Si Pero Oye Ahora Si Ya Me Tengo Que Ir Porque Ya Es Tarde Déjame Guardo Mis Cositas Y Me Dices Si Quieres Que Nos Volvamos A Ver Puedo Traer Más Juguetes Para Compartir Si A mi También Me Encantaría Volver A Verte Va Ok Bueno Mira Me Apuro Voy Para Que Mi Papá Vea Que Llegué Temprano Y Nos Volvemos A Ver Ok Perfecto Oye Déjame Le Quito Esto Esto Va A Estar Muy Complicado De Quitar Híjole Eso si Va a Estar Muy 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 Complicado Porque Ya está Todo Embarrado Por dentro Pero No importa Lo voy a dejar Así Es más Ya me Voy a apurar Porque Ya se Empezó A Escuchar El Mar Más Agresivo Y Si Tengo Que Regresar Voy A Guardar Todas Mis Cositas Y Tú También Ya Duérmete Si Para Que Tu Mamá Te De Permiso Para La Próxima Va Ok Va Mira Cuéntate Bien Toda Esta Semana Y Te Prometo Que Yo Regreso Ok Pero Avísame Dime Si Quieres Que Nos Volvamos A Ver Pónmelo En los Comentarios Y Dime Que Juego Quieres Que Traiga Ok Muy Bien Te Te Lo Voy A Guardar Muy Bien Ok Cuídalo Mucho Cuídalo Mucho 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 Vale Toma Te lo pongo Acá Si Ay Estoy Muy Feliz De verte De Nuevo Bueno Te mando Muchos Besitos Y Ya Duermente Vale Cuídate Bye Bye